La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. El mensaje de paz es mi cansto y cruzo montañas y voy hasta el fin. El mundo no me tazfase, lo que busco es la paz, lo que quiero es vivir. Al pecho llevo una cruz y en mi corazón lo que dice Jesús. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén, ofrece esta Santa Eucaristía por las intenciones de Monseñor Mario Moronta, por todos los que nos escuchan por Radio Natividad, Instagram, Facebook y Youtube, por todas las intenciones de las personas que participan del Santo Rosario. Invocamos la paz por Jerusalén, Venezuela, Colombia y el mundo entero. En acción de gracias al Santísimo Sacramento del Altar y a la Virgen de la Consolación, por la sanación de Giancarlo Molina, por la salud mundial, por la salud del presbítero Luis Chávez y también del presbítero Jesús Manuel Pernilla. En acción de gracias al Espíritu Santo, a la Santísima Trinidad, a Santa Lucía, a la Virgen del Perpetuo Socorro, a Jesús Nazareno y al Beato José Gregorio Hernández. También por el alma del Padre Steven, por el alma de Carmen Hermíldez García, viuda de Rosales, por John Mayra Lupompo, por Feli Antonio Ozuna Omez, por Tubalcaín Leal, por Blanca Isabelia Caicedo de Leal, por Xiomara Quevedo, Alfonso Pamer, por Elsa Roja Anunciación Orduz, Tulia Caña, Humberto Caña, Cruz Delia, Pedro Antonio Contrera Nueve Meses y Jesús Eduardo Contrera Pinto. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Decimos todos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de mí, que soy un pecador, hoy vengo arrepentido, Señor, ten piedad de mí. Señor, ten piedad de mí, que soy un pecador, hoy vengo arrepentido, Señor. Señor, ten piedad de mí, Cristo, ten piedad de mí, de todas mis culpas, Jesús, ten piedad de mí, Cristo, ten piedad de mí, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Oremos. Te pedimos, Señor, que la poderosa intercesión de la siempre Virgen María nos libre de todo peligro, a fin de que podamos disfrutar de la paz que Tú nos ofreces. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que contigo viva y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, si hace falta presumir, aunque nada se saca con ello, hablaré de las visiones y revelaciones del Señor. Sé de un hombre que hace catorce años fue arrebatado hasta el tercer cielo. Si fue con el cuerpo o sin el cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Lo cierto es que ese hombre fue arrebatado al paraíso. Si fue con el cuerpo o sin el cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Y oyó palabras misteriosas que el hombre no puede pronunciar. De ese hombre sí podría gloriarme. Pero en cuanto a mí, sólo me gloriaré de mis debilidades. Si pretendiera, pues, gloriarme, no sería insensato. Diría la pura verdad. Pero me abstengo de ello. No sea que alguien se forme de mí una idea superior a lo que en mí veo o de mí escucha. Y por eso, para que yo no me llene de soberbia por la sublimidad de las revelaciones que he tenido, llevo una espina clavada en mi carne. Un enviado de Satanás que me abofetea para humillarme. Tres veces le he pedido al Señor que me libre de esto. Pero él me ha respondido. Te basta mi gracia, porque mi poder se manifiesta en la debilidad. Así pues, de buena gana prefiero gloriarme de mis debilidades para que se manifieste en mí el poder de Cristo. Por eso me alegro de las debilidades, los insultos, las necesidades, las persecuciones y las dificultades que sufro por Cristo. Porque cuando soy más débil, soy más fuerte. Palabra de Dios. Te amamos, Señor. Amén. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Junto a aquellos que temen al Señor, el ángel del Señor acampa y los protege. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Dichoso el hombre que refugia en él. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Que amen al Señor todos sus fieles, pues nada faltará a los que lo aman. El rico empobrece y pasa hambre. A quien busca al Señor, nada le falta. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Escúchame, hijo mío. Voy a enseñarte cómo amar al Señor, para que puedas vivir y disfrutar la vida. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. En tus manos me dejaré, aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya. Aleluya, aleluya. 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 Aleluya, 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 aleluya. Y Pablo nos sigue hablando sobre la vanagloria, a donde hay que colocar el corazón. Y ayer insistía en la lectura y hoy nos habla esta segunda lectura, el presumirse. No por los talentos, no por las cualidades, la sabiduría o el intelecto, sino toda presunción hay que dejársela al Señor. A veces nos creamos los héroes, nos creamos los salvadores o el Mesías. Y hoy esta lectura nos dice que tenemos que pedirle a Dios esa sabiduría, pero de la cruz. A veces nos cuesta, nosotros queremos cosas fáciles, pero en la vida cristiana tenemos que pasar un poco por la mortificación y por el sufrimiento. Y hoy Pablo nos lo expresa en esta primera lectura y nos pide, le pide al Dios de la sabiduría la cruz. Y aquellos que saben gozarse en la persecución, en la fragilidad y en las tribulaciones, a eso llamamos la cruz. Viene una persecución, viene una fragilidad, viene una tribulación, le echamos la mirada a la cruz. Y el amor de la cruz fue el fruto de un camino que pasó por presiones exteriores y también por desfallecimientos interiores. Ese es el camino de la cruz. Se nos olvida eso, queremos vivir bien, queremos vivir cómodos, pero también tenemos que pasar por esas pequeñas pruebas de la vida. En esta primera lectura hay dos cosas que nos ayudan en el sentido de la humillación. Y esas dos cosas que nos ayudan a nosotros a ser más humildes. Y la primera cosa es que tenemos que reconocernos pequeños frente a aquello que nos amenaza. Viene una enfermedad, reconocernos, primero pedir la fuerza a Dios, el Espíritu Santo, pero eso es lo que nos dice hoy Pablo, que hay que reconocernos pequeños frente a aquello que nos amenaza. Las cosas de este mundo que nos amenazan cada día. Y una segunda cosa, reconocernos frágiles en cuanto a nuestras fuerzas, convicciones y virtudes. ¿Qué es lo que habla hoy Pablo? No las capacidades intelectuales, no los talentos, no las cualidades que Dios nos regala, sino que en todas estas cosas, reconocernos frágiles en cuanto a esas fuerzas, convicciones y virtudes. Por eso la humillación o la humildad nos conduce, las humillaciones conduce a la humildad. Aquella persona que lo dice la palabra, el que se humilla será enaltecido. Y hay que caminar hacia la meta, y la meta es la humildad, la meta es la cruz. Por eso Pablo habla de una experiencia única, que es la alegría en medio del sufrimiento. Para algunos les parece fuerte estas palabras, ¿por qué voy a estar alegre cuando estoy triste? Y de eso habla Pablo, la alegría en medio del sufrimiento. Y aquí tenemos como dos condiciones que también habla Pablo. Y la primera condición, solo nosotros no podemos hacer nada. Y desde Cristo es que todo es posible. Las propias capacidades no vienen de nosotros mismos, sino vienen de Dios. Solito no podemos avanzar en la vida cristiana. Y lo que dice el Eclesiástico, hay de ir solo, porque si está solo, se hunde. Y la segunda condición, que Dios ama, cuanto también nosotros tenemos debilidad en el pecado, en la debilidad nos esforzamos, nos reparamos y ahí tomamos fuerza para continuar adelante. Eso es lo que nos expresa hoy esta primera lectura, hablándonos, Pablo, de cómo se sentía él en esa cruz, en ese sufrimiento, y también que tenemos que poner todas nuestras condiciones en el Señor. El Evangelio de hoy, nos hablan también el Santo Evangelio de San Mateo, que nadie puede tener dos amos o servir a dos personas, sino solamente a una sola persona podemos servir. Yo no puedo estar con Dios y el pecado. Tenemos que estar en la gracia y no en la oscuridad, en la luz y no buscar las tinieblas. Y por eso Pablo nos habla hoy de que hay que buscar un solo dueño, un solo Señor. Y muchas veces vivimos nuestra vida como una carrera y nos olvidamos de que la vida es ante todo un don de Dios. Hay que aprovechar la vida. La vida no es tanto para disfrutarla en cosas exteriores, en cosas pasajeras de este mundo, sino que la vida tenemos que disfrutarla más con el Señor. Y en el trasfondo de lo que hemos escuchado hoy, de esta lectura, en ese trasfondo de las preocupaciones, se esconde nuestra falta de fe que Dios nos da. Y como Jesús nos dice hoy en este Evangelio, nos hace falta esa fe, la gente de poca fe. Y por eso tenemos que pedirle al Padre del Cielo por esa fe que necesitamos. Solo por hoy, párate y detente tus pasos y empieza a pensar y siéntate a hablar con Dios. ¿Cuántas personas tienen tiempo que no meditan, que no reflexionan, que no hablan con Dios, pensando que los materiales son los más importantes en este mundo? Y por eso hoy habla la lectura, o servimos a Dios, o servimos al trabajo, o servimos a Dios, o servimos al dinero. Por eso es importante ponernos a pensar, pararnos, detenernos un rato, sin apresurarnos y sentarnos a hablar un rato con Dios. Y por eso es importante ver la vida desde Dios, no desde las cosas pasajeras de este mundo. Y por eso el regalo más inmenso que nos da Dios es el regalo de la vida. Y cuántos de nosotros hemos malgastado los días que van pasando sin una oración personal, sin una lectura bíblica, sin una lectura espiritual. Y así van pasando los días y no pensamos en las cosas del Dios. Por eso la vida te espera y Dios solo quiere una cosa para ti, que sea feliz. Y la felicidad no consiste en lo pasajero, la felicidad consiste en lo eterno, en esta vida eterna. Tenemos que buscar que Dios reine y que su voluntad se cumpla en cada una de nuestras acciones. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Vamos a hacer ahora la oración de los fieles. Oremos al Señor nuestro Dios, su misericordia es eterna. Por la Iglesia, enviada por Cristo al mundo con autoridad, para convocar, para expulsar el espíritu del mal y curar toda enfermedad y dolencia, roguemos al Señor. Nos lo pedimos, Señor. Por la multitud incontable de los desamparados, desatendidos, víctimas de nuestra sociedad egoísta, roguemos al Señor. Nos lo pedimos, Señor. Por los gobernantes responsables de proteger al débil contra el fuerte, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nosotros aquí reunidos, que hemos escuchado, gratis haber recibido, dad gratis, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por las intenciones, Monseñor Mario Moronta, por las intenciones de todos los que nos escuchan por Radio Natividad, Instagram, Facebook y YouTube, por todas las intenciones de las personas que participan del Santo Rosario, invocamos la paz por Jerusalén, Venezuela, Colombia y el mundo entero. En acción de gracia, por la sanación de Giancarlo Molina y también por la salud del Padre Luis Chávez, de Jesús Manuel Pernilla, por su pronta recuperación. Y en acción de gracia, por favores recibidos al Espíritu Santo, a la Santísima Trinidad, a Jesús Nazareno, a Santa Lucía, a la Virgen del Perpetuo Socorro y al Beato José Gregorio Hernández, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestros hermanos difuntos, familiares y amigos, por el Padre Steven, por Carmen Hermilde, por Yomaira, por Felia Antonio Aumés, por Tubalcaín, por Blanca Isabelia, por Xiomara, por Alfonso Pamer, por Elsa, por Anunciación, por Tulia, por Humberto, por Cruz Delia, por Pedro Antonio y José Eduardo, roguemos al Señor. Todo esto te lo pedimos a Jesús, tu Hijo amado, que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. Con el pan y el vino Jesús nos entregó su cuerpo y su sangre Allí el signo de su amor con el pan y el vino Jesús nos entregó Su cuerpo y su sangre Allí el signo de su amor Toma y comí con el pan y el vino Toma y comí con el pan y el vino Este es mi cuerpo Que se entrega por ustedes Hagan esto en recuerdo mío Toma y comí con el pan y el vino Toma y comí con el pan y el vino Toma y comí con el pan y el vino Esta es mi sangre Que será derramada Por todos los pecadores Amén Orar hermanos Para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Al venerar la memoria de la madre de tu Hijo te rogamos Señor que la ofrenda que te presentamos nos transforme por tu gracia en oración viva y continua por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo Darte gracia Es bueno cantar tu gloria Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Te alabamos Te bendecimos por Jesucristo tu Hijo En esta fiesta de la bienaventurada Virgen María Ella como humilde sierva escuchó tu palabra y la conservó en su corazón Amirablemente unida al misterio de la redención Perseveró con los apóstoles en la plegaria Mientras esperaban al Espíritu Santo Y ahora brilla en nuestro camino como signo de consuelo y de firme esperanza Por este don de tu benevolencia Unidos a los ángeles y a los santos te entonamos nuestro canto y proclamamos tu alabanza digno de alabanza a el poder el honor y la gloria Santo es el Señor mi Dios digno de alabanza a el poder el honor y la gloria bendito el que viene en nombre del Señor con todos los santos cantamos para ti bendito el que viene en nombre del Señor con todos los santos cantamos para ti Oh Sana Oh Sana Oh Sana Oh Señor Oh Sana Oh Sana Oh Sana Oh Señor Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada Tomó pan, dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena tomó el cali y dándote gracia de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él porque este es el cali de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por mucho para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Hermanos este es el sacramento de nuestra vida Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cali de salvación Y te damos gracias porque nos hacen dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Mario Moronta Su auxiliar Juan Alberto Ayala Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Lleva a la superfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Del Padre Steven, de Carmen, de Yomaira, de Felio Antonio, Tuvalcail, Blanca, Siomara, Alfonso, Elsa, Anunciación, Tulia, Humberto, Cruz Delia, Pedro Antonio y José Eduardo Que se durmieron la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Almítolos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así comaría la Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles Y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tu salabanza Por Cristo con Él y en Él A ti Dios Padre Onipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones Con el Espíritu Santo que se nos ha dado Digamos con fe y esperanza Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hagase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y consenu la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concede la paz y la unidad Tú que vives y reina Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con todos ustedes Y por los siglos Cordero de Dios Que quitas el pecado Ten piedad Ten piedad Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado Ten piedad Ten piedad Ten piedad Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado Danos la paz Danos la paz Tu paz Hermanos Este es Cristo El Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichoso los invitado A esta cena Señor No soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Padre Dios ¡Dej gruppo! El end ​ Abajo udi Gracias. En torno a la mesa del Señor, los apóstoles de la verdad de Jesús, el Nazareno. Sus miradas se posan en Él, que resplandeciente está, como la luz de una estrella en la mañana. Y les dijo comandes de paz, es mi cuerpo que se entrega hoy. Lloran para reminción de sus pecados, esta es la alianza de vida eterna, de redención. Y abrazando a todos les pidió que se amaran sin temor, es el mandamiento nuevo. Ha llegado la hora de partir, pronto ya no me verán. Hasta que se cumpla así lo que está escrito, y les dijo comandes de paz. Es mi cuerpo que se entrega ahora para reminción de sus pecados. Esta es la alianza de vida eterna, de redención. Esta es la alianza de vida eterna, de redención. El momento de la acción de gracia, de hacer la comunión espiritual para los hermanos que nos siguen por Radio Natividad, que están escuchando esta Santa Eucaristía, hacemos en este momento esta comunión espiritual dándole gracias a Dios por su palabra, también por este alimento espiritual que nos llena a cada uno de nosotros y que nos alimenta la vida interior. Le damos gracias porque nos ayuda a revisar interior nuestra, nuestra vida personal, a buscar el tesoro maravilloso de Dios, no las cosas pasajeras de este mundo y lo que nos llena es la glorificación y el amor de Dios. Por eso le bendecimos y le damos gracias en este día para que este alimento eucarístico nos ayude a nosotros a seguir siendo perseverantes en la fe. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Alma de Cristo santificano, cuerpo de Cristo sálvano, sangre de Cristo embriágano, agua al costado de Cristo lávano, pasión de Cristo confórtano, oh mi buen Jesús, oye no, dentro de tu llaga se escóndeno. No permita que nos separemos de ti, del enemigo malo, defiéndanos en la hora de la muerte, llámanos y mándanos ir a ti, para con tus santos te alaben por los siglos de los siglos. Amén. A nuestra Madre Santísima por la salud mundial, por la recuperación de nuestros hermanos enfermos, especialmente por los de COVID-19. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado corazón de Jesús, dulce corazón de María, oración a nuestro Padre San José. A vos, bienaventurado San José, acudimos en nuestra tribulación, y después de implorar el auxilio de su Santísima Esposa, solicitamos también confiadamente tu patrocinio, por aquella caridad, que con la Inmaculada Virgen María, Madre de Dios, te estuvo unido, y por el paterno amor con que abrazaste al niño Jesús, Madre de Dios, humildemente te suplicamos que vuelva a venirnos los ojos a la herencia que con su sangre adquirió Jesucristo, y con tu poder y auxilio, socorra nuestras necesidades. La escogida descendencia de Jesucristo, aparta de nosotros toda mancha de error y de corrupción, asiste en los propicios del cielo, fortísimo libertador nuestro, en esta lucha con el poder de las tinieblas. Y como en otro tiempo libraste al niño Jesús del inminente peligro de la vida, así ahora defienda a la Iglesia Santa de Dios de las acechanzas de sus enemigos y de toda adversidad. Y a cada uno de nosotros protegernos con perpetuo patrocinio, para que ejemplo tuyo y sostenido por tu auxilio, podamos santamente vivir, piadosamente morir y alcanzar en los cielos las eternas bienaventuranzas, así sea. Oremos. Ya que participamos de la redención eterna, te pedimos, Señor, que al venerar la memoria de la Madre de tu Hijo, nos gloriemos de la plenitud de tu gracia y sintamos los efectos de tu obra redentora. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañen siempre. Amén. Pueden irse en paz. Gracias a Dios. Jesús cada mañana despertaba presuroso, y a todo el que veía su noticia le anunciaba, y cuando anochecía regresaba sudoroso, junto con sus amigos su noticia comentaba. Amén. Amén. ¿Qué noticia es, Señor Jesús? 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 Jesús con su noticia los caminos recorría, tres años eran poco para el fuego que llevaba, los cerros y los valles a pie los caminaba, y con su gran noticia los lagos navegaban. Amén. ¿Qué noticia es, Señor Jesús? Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.